Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Basarrachea, miembro del Grupo Troveros. La música, la música siempre ha sido parte de mi vida. Desde muy pequeño, mis papás siempre han llevado música a la casa. Ya sea mi mamá escuchando canciones de, pues prácticamente se enfocaba mucho en la música disco. Le encantaba la música disco, particularmente Gloria Gaynor. También escuchaba de Carpenters, escuchaba mucho de los Bee Gees, a Ada. Ese era su giro, le encantaba. Bueno, le sigue gustando muchísimo. Y cuando puede sigue bailando y baila muy bien. Y por lo otro lado, mi papá, que era un gran amante de la música polinia. Serrat, Cortés y Sabina eran los tres imprescindibles. Siguen siendo los tres imprescindibles. Gracias a Dios los sigo teniendo en mi vida. Y siguen llenando de música. Todas nuestras reuniones. A los dos o trece años, empiezo a tener un poquito más de formación académica en los senos. O sea, que así tu puedas. Allí estudié guitarra clásica. Traté de estudiar piano, pero nunca fue un fuerte mío. Y ahí conozco a Alberto Álvarez, que es un maestro que ha representado mucho en mi vida. Es una persona que me encaminó y me hizo entender que tenía yo un talento en la voz que no entendía. Y no sabía qué tan importante pudiera ser para mí. Al paso del tiempo, llego a la Facultad de Contaduría. Para el 2004 me tocó ingresar. Y ahí conozco al maestro Arturo Escobedo. Me comentan de un proyecto que se está formando en la Facultad. Y que era armar un grupo vocal. Entramos en sus inicios cuatro personas. El grupo se conformó con estudiantes de la Facultad. Y ahí estuvimos creciendo musicalmente. El maestro nos guió a través de una serie de procesos. Una serie de colecciones y organizajes. Que mezclaban tanto la parte técnica como la parte teórica en la música. Pero también nos dio una serie de bases y ejercicios. Que nos permitieron entender los símbolos. Que nos permitieron entender las emociones. Y todo lo que está detrás de las piezas musicales que interpretamos. Pasa el tiempo y para el 2010 yo tengo que dejar el grupo. Digo, lo tengo que dejar porque ya me tocaba integrarme a la vida profesional. Y era un momento en el que necesitaba sentar las bases de mi carrera. Pero faltaba algo. Faltaba algo. Y llegó, era esposa e hijos. Me vinieron a iluminar mi vida y a cambiarme. Me centraron, me dieron motivos, me dieron. Y seguimos avanzando, seguimos avanzando. Y de repente me doy cuenta que había un dolorcito que no había yo atendido. Y era la música. En una reunión de viejos troberos, el maestro Troberos comenta que había un integrante de Burma. Que estaba retirándose, al menos temporalmente. Por una situación similar a la mía. Estaba estableciendo familia. Entrando a la vida profesional y tenía que sentar las bases de su futuro. Y levanté la mano. Y después de un tiempo, me dieron la bienvenida a nuevamente a Troberos. Troberos ha sido muy significativo para mi vida. Troberos, es un grupo que, adicional a brindarme grandes amigos, a darme ese contexto de familia musical, también me ha ayudado a crecer personal y profesionalmente. A entender mejor muchas cosas, muchas emociones. Y a empaparme del conocimiento, de la sabiduría y de la bondad de mucha gente. Desde la primera generación, de la cual soy orgullosamente parto, hasta la generación actual, hay diferencias obvias de edades. Pero es una generación tan rica en conocimientos, tan rica en espíritu, tan rica en cultura, que he aprendido muchísimo de ellos. Son grandes amigos y les tengo un cariño tremendo. Son parten con ella. Una experiencia muy bonita. Creo que de las últimas fue el viaje a Querétaro. Primero, que es un estado que no conocía. Es una ciudad que no conocía. Y en el contexto en el que fuimos, fue maravilloso. Porque fue la primera vez que pude vivir y entender en carne propia qué pasó con esa semillita que se sembró en el 2004. ¿Qué tan lejos han llegado las raíces? ¿Y qué tanto podemos cambiar, mejorar o introducir la vida de mucha gente? Hubo gente que se acercó llorando a decirnos gracias. Me hiciste el día porque recordé mi vida entera en dos horas de concierto. Y eso creo que es lo más valioso y lo más importante que puede tener un músico o un artista en general. Que logres conectar con la gente. Y que logres conectar a la gente con ellos mismos. Por eso, soy miembro orgulloso de Troveros. Y por eso, mientras las condiciones, la vida y la pasión me permitan seguir siendo, seré parte de Troveros. Muchísimas gracias. Y síganos escuchando. Ustedes nos hacen el día. Nos hacen, nos dan un motivo. No me olvides. 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 Gracias.